Baltasar Gómez Cacín, regidor de pesca del Ayuntamiento de las Mujeres, reconoció que la captura de langosta en lo que va de esta temporada cayó en un 70% en comparación con el año pasado, lo que representa pérdidas económicas importantes para el sector pesquero. Para nosotros viene siendo la temporada, vamos a llamarle peor que las anteriores. Pese a esto, Gómez Cacín manifestó que esperan que en septiembre se levante un poco más la captura de langosta, ya que es cuando esperan que los vientos arrecien un poco, pero debido al panorama que tienen actualmente, esa situación les preocupa ante la pérdida económica que tiene el sector pesquero. Ahorita estamos al 70% abajo del año anterior. Actualmente, dijo el regidor de pesca, se tienen como 3 toneladas de langosta viva y 2 de cola entre las 5 cooperativas, cuando antes a estas fechas se tenían arriba de 10 toneladas de cola y 7 toneladas de viva. Gómez Cacín explicó que es importante que los trabajadores del mar cuiden las vedas, ya que en este tipo de situación es cuando más se nota la gravedad que hace la pesca furtiva. A poco más de cuatro meses de haber iniciado la presente administración municipal, encabezada por Alicia Ricalde Magaña, la ciudadanía todavía tiene muchas dudas en torno al cuerpo colegiado, ya que de los 10 concejales que hay, solo dos acuden a cobrar su quincena y a las sesiones de cabildo. Algunos ciudadanos entrevistados al respecto comentaron que no todos los regidores de la presente administración acuden constantemente a trabajar. En este punto se ha podido observar que los regidores Gloria Medina Ramírez de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios y Gilberto Ábalos Galoé de Turismo y Ecología, en estos cuatro meses de administración, solo se han dedicado a cobrar sus quincenas y estar presentes en las sesiones de cabildo. Ambos concejales, uno de Extracción Panista y el otro exabanderado del Tricolor, son los que menos gestiones ante la comunidad han hecho y sus comisiones son de las más importantes que hay en el cabildo. Por esa razón, la ciudadanía pidió a la edil Alicia Ricalde Magaña que tome cartas en el asunto y exija a sus regidores poner más atención a las necesidades de la población que los eligió o que renuncien para que sus suplentes ocupen el cargo. Mientras tanto, a Medina Ramírez ni siquiera la población la conoce ni en fotografías y Ábalos Galoé ni siquiera se la ha visto por la comuna en las últimas semanas. El director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de la Mujer, Salida Arjona Martín, definió las bases para establecer un mapa geodelictivo y un sistema estadístico que permita tomar decisiones en forma más precisa y efectiva. Durante una comparecencia que tuvo ante la alcaldesa Alicia Ricalde Magaña, regidores y funcionarios municipales, explicó que con este mapa de acción se dividirá la isla en cuatro sectores, más el que corresponderá a la zona continental, pensados en la deficiencia en la respuesta a las llamadas del apoyo a la ciudadanía. Arjona Martín refirió que en este nuevo esquema se plantea una estrecha coordinación con las corporaciones estatales y federales, la instalación de un centro de asistencia telefónica enlazado con un centro de control, comando y comunicaciones o C4 del gobierno estatal. Luego de la exposición, el titular de la corporación entregó diversos informes sobre las condiciones de seguridad de Isla Mujeres y los planes de seguridad a desarrollar que quedaron bajo consideración de los regidores de la Comisión de Seguridad Pública para los procesos de aprobación de gastos y gestiones pertinentes. Debido a los malos tratos que reciben por parte de los vendedores de boletos de la empresa de transportes marítimos Magaña de la línea de Raúl Magaña Carrillo, una usuaria no soportó más y se lió a golpes con la trabajadora de San Abiel en la terminal de la Picro en Puerto Juárez. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles cuando una usuaria, quien brevemente habían tratado en forma prepotente las vendedoras de boletos de Raúl Magaña, como siempre hacen con los turistas isleños, les reclamó su actitud. Incluso la que fue identificada como supervisora de nombre Guadalupe Pérez insultó y retó a golpes a la usuaria que no se amedrentó y la encaró. Sin embargo, su cobardía y la lesión que tiene en el hombro ocasionaron que la otra vendedora de boletos de nombre Rossi saliera a defenderla, aunque solo fue para recibir algunos golpes, ya que ni siquiera tuvo la oportunidad de meter las manos. Estos hechos ocurrieron ante la mirada de numerosos turistas nacionales y extranjeros, así como de isleños, quienes comentaron que las taquilleras de la empresa de Raúl Magaña siempre tratan en forma déspota a las personas que adquieren sus boletos en ese lugar para cruzar a Isla Mujeres. Con imágenes de Jesús Tijerín, informó para Notivisión desde La Mujer es Renan Moguel. Gracias por ver el video.